si lo ves y se ve que se va a ver en sobra de ti o no se si, si me dio hasta a ti ay no, si me espanta, ya no lo voy a ver jajajaj jani, sacale foto ya está gritando que le tome foto está dentro de mi mochila pero mira, es que se ve como están robando ay no, si me va, no me va, no me va, estoy gritando no se va a tapar ay no, si me va es que se ve bien nervioso, se ve acá abajo mire, es que bonito ese hoyo que se ve ¿Que esta haciendo? xD 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 ¡Mira mi mano, ojalá que ya se vio en un lugar de aquí! ¡A la bestia se bajó, está aquí! Uy, está avanzando piedras, ¿no? Sí Ya no te estoy diciendo mira las terras, ¿para donde viene? No, ay, la otra está para donde viene Pues por eso hay que estar diciendo, mira hacia aquí de este lado no imagínate que mañana se vayan subiendo ¡Ay no digas! ¡Ay no manches! Mira la de aquí ahí viene bajando Si, mira ahí a donde viene Mira, ¿a dónde viene? Mira a cuando viene Mira como se está en correro Mira la de esta fase, empieza como baja, empieza a dar más velocidad ¿Para qué? ¿Para qué? ¡No manches! ¿Mañana si vas a subir hasta allá arriba? ¡No, claro! ¡Que no llegue yo! ¡Ay, el camino se lo subió! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! Esa es el vulcan! ¡Mira mi mano está temblando! ¡Ay no mames! ¡No mames! ¡Mañana! 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 ¡No! ¡Mañana! ¡Gracias! El avión estaba más chiquitito, estaba cerca ¡Gracias a darle!